Hey que onda amigos como están pues bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí de vuelta en el servidor de Eternals MC Ya lo había traído anteriormente al canal con su modalidad de Valoria Y en este video vamos a estar viendo la que sería su modalidad de survival custom Cuenta con herramientas especiales, algunas armaduras, encantamientos y crafteos OP Así que quédate el video completo, toda la información para que te unas la tienes aquí en pantalla También la vas a tener en la descripción junto con el discord y la tienda Así que sin nada más que decir comenzamos con este video Antes que nada es importante mencionar que al tener algunas texturas especiales e ítems y mobs custom Van a tener que entrar desde Java con Optifine a fuerzas Y desde Bedrock no tienen que hacer nada aparte, pueden ingresar así sin problemas Esta sería la modalidad, de hecho aquí nos ponen este pequeño texto Esto es más que nada para evitar bugs, así que una vez dicho esto podemos ingresar por aquí Una vez dentro van a aparecer aquí en este spawn Aquí tienen un poco de texto con comandos básicos que van a necesitar para empezar a jugar Pero pues en este video como quiera los vamos a estar viendo poco a poco El kit inicial con el que van a aparecer sería este Tienen un casco nova con algunos encantamientos, armadura, esta espada De hecho esta no la van a tener, me la dieron para la miniatura Y todo lo que incluye por aquí es lo que van a obtener, algunas llaves De hecho van a tener unos libros por aquí guía Que pueden ir leyendo poco a poco para ir conociendo diferentes comandos como el de menú, los kits También para abrir el ender chest, para ir al spawn, pueden ir checándolo poco a poco Tienen dos libros de guía, este sería más de protecciones, monedas, trabajos Y por último también tienen las reglas, leanlas para que eviten algún manejo Antes de pasar a los diferentes sitios que contiene este servidor Me gustaría mostrarles el mundo con este TP O también pueden utilizar el comando barra RTP para ir a un lugar random Algo que me gustó es que este servidor tiene biomas custom Como pueden estar viendo por aquí, hay incluso islas voladoras La generación está bastante padre, hay árboles gigantes Y también hay diferentes mobs con mucha más vida que los normales de Minecraft Así que van a tener que pelear contra ellos, van a tener que ir equipándose bien De hecho van a aparecer con una protección de 25x25 totalmente gratis en el inventario Traten de no perderla Y una vez que encuentren una zona que les guste para su base Pues pueden colocarla, pueden colocar también el comando barra set home para establecer un hogar De esta forma pueden ir rápidamente a su base Como pueden ver hay jugadores que ya tienen por aquí sus casas, sus cultivos Tienen por aquí, esto la verdad no sé que sea, supongo que debe ser algún tipo de granja Y como pueden ver, él fue adaptando todo el terreno a su base Y pues fue quitando todo lo extra que había por aquí Hay incluso algunas montañas bastante grandes Así que no se van a aburrir, este sería el mundo survival Vayan avanzando y también pueden utilizar el comando barra warp Para ir viendo todo lo que contiene este servidor de cosas interesantes Primero que nada vamos a ir a esta mesa de crafteo Aquí van a tener distintas paredes donde nos muestran diferentes crafteos Para diferentes por ejemplo espadas Como por ejemplo una esmeralda Tienen por acá un pico de lente Que obviamente es un poco mejor que los normales Ocupan estos bloques También ocupan estas, si no me equivoco, linternas Y aquí mismo pueden ir checando lo que quieran Pueden ir crafteando ya sea un pico, una espada También tienen por acá diferentes recetas para la comida especial Que vamos a ver un poco más adelante todo lo que hay por aquí Incluso pueden hacer un shuriken bastante interesante Y todo esto lo pueden ir checando aquí en la zona de crafteos En caso de que quieran ir visitando todos en un solo lugar Pueden ir también a la ciudadela Los van a mandar a este tipo pueblo Donde hay construcciones por todos lados Cada una de ellas cumple una función diferente Que serían todas estas que tienen por aquí Hay desde herrería, banco, casino, cultivos Vamos por ejemplo al banco En este servidor van a tener diferentes monedas especiales Que de hecho la mejor es la moneda solar Al inicio van a aparecer con una Y nos sirve para intercambiar armas y armaduras OP Ahorita les enseño dónde Aquí en este banco van a poder comprar e intercambiar Diferentes monedas, diferentes tipos Aquí también aparece el precio de cada una Una moneda solar cuesta 250 monedas Una moneda estelar cuesta 2 monedas estelares Y también 5000 monedas Y de esta forma pueden ir adquiriéndolas Esto nos lleva al siguiente sitio de interés Que sería por ejemplo la herrería Aquí van a encontrar diferentes NPCs Que van a intercambiar estos minerales Junto a unas monedas Las pueden intercambiar ya sea por algunas espadas Bastante chidas Como por ejemplo con reparación Filo 14 y romperidad 9 Incluso tienen algunas habilidades especiales Que pueden ir leyendo por ahí abajito Por aquí pueden ir intercambiando estos minerales Junto a las monedas por lápiz compacta Luego esto por lápiz bendecida Y de esta forma ir mejorando poco a poco estas monedas Conforme vayan checando los diferentes NPCs Hay diferentes espadas Incluso una de hierro oscuro Que el diseño me pareció bastante chido Hay algunos minerales fallidos Y si vienen por este lado También van a encontrar a la herrera por aquí Que cuenta con picos, hachas, espadas De diferentes minerales Diferentes texturas muy chidos Y los pueden ir checando por aquí E intercambiarlos Aquí mismo también van a tener Lo que sería el casino De aquí lo interesante es que tienen Unas crates gratuitas Pueden abrir una ya sea por día Como esta de por aquí Que en este caso me tocaron 16 huesos Por acá me tocó, si no me equivoco 32 pepitas Y por último me tocaron 16 lingotes de cobre Así que vengan, intercambienlas Y también en caso de que tengan algunas de estas llaves Pueden ir checando las diferentes cajas por aquí E intercambiarlas Cada una tiene premios diferentes Vayan checándolo Y pues elijan la que más les guste Otros sitios interesantes es el Templo Nova Donde pueden conseguir diferentes armaduras Con buenos encantamientos También tienen la zona de protecciones Para comprar bloques un poco más grandes En caso de que ya tengan el dinero suficiente El Pinky Donuts Aquí pueden comprar donas Que es comida pues especial de este servidor También tienen el mercado O el restaurante Donde venden toda la comida especial Esto se supone que es como un McDonald's Aquí pueden venir Ir hablando con esto Si pueden comprar ya sea hamburguesa Sandwich Incluso empanadas También hay hot dogs O cubetas de pollo Pero bueno Entre las formas para conseguir dinero Hay distintas Como por ejemplo Los trabajos con el comando Barra jobs Les va a aparecer este menú Pueden darle a esta mesa Y aquí tienen diferentes Entre los que pueden elegir Por ejemplo minero Aquí solamente tienen que hacer click Pueden elegir también El de cazador Jardinero Forjador A mi me gusta casi siempre el de cavador Pueden tener hasta tres al mismo tiempo También pueden elegir el de aventuras Que pues conforme vayan explorando Les van a dar moneditas Y una vez que tienen tres Pues se les bloquea esto Conforme cumplan diferentes acciones Van a obtener más y más dinero Y lo pueden utilizar para comprar Monedas especiales Armas o armaduras También utilizando el comando Barra Q Les va a abrir las misiones Estas hay más de mil en total Aquí en diferentes categorías Pueden ir checándolas por aquí Elegir la que quieran Completarla Y obtener dinero También utilizando el comando Barra DQ Estos son misiones diarias Que pueden ir completando Hay fáciles Medias Y difíciles Cada una tiene diferente recompensa Y la pueden ir completando diario Por aquí Eso se me hizo muy interesante Y les da más Tiempo de diversión Por así decirlo Estas serían las formas De conseguir dinero Otro comando Interesante También sería El de las mochilas Aquí van a poder seleccionarlas O incluso mejorarlas Al inicio van a aparecer Con una totalmente gratis Aquí mismo pueden entrar Ir guardando sus objetos Que no necesiten Y pues tenerlos De una forma Un poco más segura Mientras exploran Pero bueno amigos Esto es un poco De lo que incluye Este servidor La verdad se me hizo Muy interesante Muy completo Y diferente A lo que estamos acostumbrados Así que quedan invitados Únanse Inviten a sus amigos Y nos vemos En el siguiente video Se cuidan mucho Y bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.